En uso de la palabra, el diputado por la provincia de San Juan, don José Luis Gioja. Gracias, Presidente. Ante que nada, felicitaciones por su nuevo cargo. Después de más de 15 horas de debate, Presidente, me parece que es poco lo que queda por decir. Allá por junio del 2018 se debatía este tema en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la verdad que no quiero repetir lo que dije allí, pero sí quiero ratificar todo lo que dije allí. Y si los taquígrafos pudiesen agregar en la versión taquigráfica o permitirme que yo lo agregue a lo que dije en aquella oportunidad, sería muy lindo. La verdad, Presidente, es que hoy, cuando evocamos un nuevo aniversario de vida democrática en la Argentina, no podemos menos que rendir un homenaje a todos los que fueron o los que dieron incluso su vida para que hoy haya democracia en el país. Un homenaje grandote para ellos. Y también hoy, Día de los Derechos Humanos, creo que es oportuno hacer algunas reflexiones sobre este tema que voy a hacer. La verdad es que sigo sin entender la insistencia de las personas que siguen justificando que esta ley que hoy estamos debatiendo defienda algún derecho. La verdad es que cada vez que escucho esto no puedo dejar de pensar cómo es posible defender el derecho a la libertad desestimando a otro, el derecho fundamental que es el derecho a la vida. El que está concebido para nacer tiene que nacer. No hay en el ciclo de la naturaleza ningún ser vivo que frene o detenga lo que tiene que nacer a la vida. No podemos negarle el derecho a nacer a nadie. Podemos y debemos seguir trabajando en temas de salud, en temas de educación, en temas de justicia social, pero no podemos seguir usando el derecho a vivir ni la pobreza ni la libertad como justificativos para creernos dueños o dueñas de la vida del otro. Porque la vida no nos pertenece, porque no fue dada y nos corresponde cuidarla. De lo que se trata, presidente, es de cuidar la vida, todas las vidas, tal como el Papa Francisco nos está insistiendo en sus escritos y en sus discursos. Por eso, quienes defienden esta ley suelen invocar con frecuencia el derecho a elegir y nadie en su sano juicio puede ir en contra de esto. Pero ese derecho a elegir no justifica decidir sobre la vida de los demás. Por eso, por convicción, por educación, por formación, por ser cristiano y por ser peronista, es que insisto en defender las dos vidas y todas las vidas, y de alguna manera que no se puedan quitar. Además, mi postura sobre este delicado tema está respaldada por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen el derecho a nacer, que no voy a repetir porque se ha dicho bastante y se ha hablado bastante en el día de hoy y en el debate de hoy. Mire, presidente, Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, a quien le rindo mi homenaje porque hace muy poquito pasó a la inmortalidad, presidente del Frente Amplio de Uruguay, progresista de izquierda, médico de profesión, declarado ateo, decía textualmente esto que voy a leer, en el ejercicio de nuestra profesión, los médicos nos enfrentamos cotidianamente a situaciones complejas y disyuntivas y difíciles. Sin embargo, algo tenemos en claro para encararla, sin embargo, para encararla. También en medicina es válido el principio ético según el cual el fin no justifica los medios. En esa perspectiva, provocar abortos para evitar abortar es tan contradictorio como combatir la muerte ocasionando la muerte o eliminando la enfermedad matando al paciente. La muerte textual del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. La vida, presidente, la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento es precisamente lo que el Papa Juan Pablo II siempre definió que no podía ser y que había que defender la vida humana. El embrión humano debe ser biológicamente humano. Este debe ser el punto de partida para tomar la decisión correcta sobre proteger y cuidar la vida. Por eso, presidente, y como convencido justicialista que me siento, tampoco puedo dejar de recordar que en ese compendio de lo que es nuestra doctrina, que son las 20 verdades justicialista, la verdad número 14, textualmente dice, el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Por eso, presidente, porque me considero justicialista, soy cristiano y soy humanista, y por eso respetamos y defendemos la vida desde la concepción, toda la vida. Quiero, presidente, para terminar y cumplir con el tiempo requerido, rechazar todas las críticas que he escuchado que se hicieron en cuanto a la oportunidad del mandado de esta ley al Parlamento. El que conduce tiene todo el derecho de usar esa potestad constitucional que tiene, como también rechazo todas aquellas críticas que se hicieron sobre la situación de la salud en nuestro país y sobre la situación económica de la Argentina, porque quienes las hicieron parece que se olvidaron que no había ministerio de salud cuando gobernaban y que lo que dejaron fue precisamente un desastre que con mucho esfuerzo el gobierno nacional y quien lo conduce y acompañado por el pueblo argentino vamos a terminar poniendo de pie esta querida patria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Gioja.